de extrema importancia en materia delictual, los cuales pasamos a revisar a continuación. En el sector de Rivera Sur, un grupo indeterminado de sujetos se enfrascaron en una balacera, resultando un hombre de 41 años herido, el cual contaba con antecedentes penales, quien posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones. El fin de semana estuvo bastante concurrencia y delitos en la comuna. Como más violento, tuvimos lamentablemente un homicidio aquí en la comuna, en el sector Rivera Sur, donde una víctima recibe disparos de dos vehículos, según lo que manifestaron los testigos del lugar. Cuando ocurre el personal nuestro, eso es lo que manifestan. También nos señalan que la misma familia de la víctima traslada a esta persona al hospital de Wynn, a la urgencia, donde finalmente fallece. Ese procedimiento completamente está a cargo de carabineros. Me imagino yo lo que es el trabajo de este suceso y también como la orden futura de investigar que salga será materia que ellos van a ver. Hablan de un vehículo sedán y una camioneta blanca y un vehículo rojo, pero más allá no tenemos antecedentes. Como te digo, eso es todo materia de investigación y seguramente carabineros van a tener que dilucidar por qué o cómo ocurrieron los hechos. En otros procedimientos, Wynn Seguros se percata de una situación irregular que ocurría en el sector de la Caletera Oriente a la altura de McDonald's, donde de sujetos se encontraban asaltando la empresa Truck. De ahí tuvimos también un robo de intimidación, donde más o menos 5 o 6 personas armadas ingresan a una empresa aquí de la comuna, ubicada en Caletera Oriente, Oriente aquí del sector, donde intimidan al nochero, al guardia y con un vehículo empiezan a sustraer cosas, pero posteriormente son detectados por personal de carabineros muy seguros y en definitiva se logra la detención de uno de ellos, un menor de edad, que estaba participando de esta banda y es detenido también y trasladado a la 15 comisaría de acá de Wynn. Claro, participan carabineros y patrullas mixtas que tenemos en el servicio de noche, gracias a ese despegue de policial y de inspectores municipales se logra detectar a estas personas. El denido fue trasladado a la 15 comisaría y carabineros es quien hace todas las gestiones con fiscalía, fiscales, a ver, digamos, más allá, digamos, en la investigación. Se concurre en cooperación a personal de carabineros del Retén Pintúe en procedimiento de dos detenidos por el robo de tres camiones, los cuales no se encontraban con sus respectivas placas patentes. Sí, en el sector de Biluco efectivamente se recuperaron tres camiones, hubo detenidos también junto a las patrullas mixtas de Biluco y las patrullas mixtas de la comuna de Wynn también participaron de esta situación donde se detectó efectivamente el robo de tres camiones, los que no mantenían sus placas patentes a la vista y ese procedimiento también quedó a cargo de la tenencia de Biluco. Fue un detenido y el otro huyó hacia los cerros que no fue detenido. Carreras clandestinas y ruidos molestos también fueron parte de los procedimientos adoptados por Wynn Seguro durante este fin de semana. En el curso del fin de semana tuvimos bastantes accidentes de tránsito en algunas personas que se quedaron dormidas al volante y otros de los derechamente andaban manejando el estado de unidad. Tuvimos también nuestros paramédicos, muchas concurrencias por accidentes domésticos pero que tuvieron que ir a apoyar a las personas. Incluso el día sábado en la noche también tuvimos una concurrencia acá a Camino del Arpa donde estaban haciendo carreras clandestinas. Así que también personal de carreras concurre al lugar junto con las patrullas mixtas para ver esa situación. Este fue un resumen de los procedimientos realizados este fin de semana por Wynn Seguro y su patrullaje mixto en la zona. Wynn Seguro 1426, teléfono de contacto, siempre al servicio de la ciudadanía. Si te gustó esta noticia dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete. Municipio de Wynn ¡Gracias! Wynn Seguro 1426, teléfono de contacto, comenta, suscríbete.